¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ya tiene rato que no. Pero este lo mía va un rato. Sí, chamba, ya saben. Vamos a darle. Es que necesito farmear. Ya para hacer el último push. Ya, si muero, pues que muera con honor. Lo que sí es que he estado subiendo el softcore. No hay nada como jugar con la máquina de caza. Últimamente he estado jugando con mi lab. Está cabrón. Aquí sí veo qué es lo que estoy haciendo. Aquí sí veo qué es lo que estoy haciendo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Así vamos a estar un rato. Me acomodo chido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No estoy listo ¿En serio? ¡Gracias! 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 y me di cuenta el plan es juntar las suficientes llaves como unas 80 más o menos y de ahí puro push, puro push hasta que hasta que muera, cabrón, porque porque las cosas chingonas valieron madre desde quien sabe cuándo vamos a gastar recuerdo, no mames, es que no tiene nada eso es lo malo de tener softcore y hardcore sé que es lo que necesito en softcore porque estaba jugando hace rato bueno, los últimos días los he estado jugando pero en hardcore se me olvida luego hasta creo que me he hecho cosas y sin saber si de verdad las necesito ¿te acabo dando cuenta? debería tener el pinche Griswold, no está vieja hay Griswold el pinche Cormac está acordando de Diablo 2 no, desde el Diablo 1 está el Griswold no 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 ¡Suscríbete! 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 No tiene ni lo necesario para llenar la barrita, güey. ¡Suscríbete! 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 Ya me estaban esperando los putos ¡Suscríbete! 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 Ah, miran, ese si tengo los... Ese si tengo los focos y restrain. Hasta apenas me voy dando cuenta. Mamia. Ya, vámonos. No. No. Era este y este va. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, que no saque al pinche, Cormac. Ah, que no saque al pinche. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Habriera tenido...! Vamos a dejarlo morir. Estaba más o menos igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos de aquí hasta las 7. A las 7 pelas. ¿Quieres ver qué te vas a obtener? ¿Qué pedas? ¡Claro! ¡Que tan bueno! ¿Claro la pago? Ahora se lo voy a agarrar por Ancien, o que salga, por Ancien bien roleado. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mmm, órale. No, 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 no. No, 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 no. Estoy aburriendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. me duele la espalda nada más me agaché ahora sí que me agaché por el jabón ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estuvo! ¿Está durmiendo? ¡Suscríbete! Dale chavos, damos un rato, esperemos que mañana podamos un poquito más a los vidrios. Cambiamos.